bienvenidas chicas otro día más a mi canal cómo se encuentran ustedes espero que todas en este día se encuentren súper bien en este día mis amores yo le tengo a ustedes diferentes combinaciones con enterizos de traje diferentes enterizos chicas para que ustedes puedan ver cómo tú puedes combinar todas tus prendas como tú te puedes poner tus enterizos sean enterizos casuales o sean enterizos elegantes así que yo espero que con este videíto tú cojas muchísimas ideas de qué prendas de qué accesorios tú puedes usar con tus enterizos y mis amores si tú eres nueva que mi canal suscríbete y también si este videíto te gusta por favor no te olvides de darle like ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!